Entre el 20 de enero del año 2017, cuando tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, hasta el 4 de agosto de 2018, Donald Trump dijo 4,229 mentiras o noticias falsas o fake news, como quiera usted llamarle, en las horas laborables de cada día transcurrido. Según el conteo que ha realizado el diario The Washington Post, con un promedio de 7.6 saltas a la verdad por día, habiendo contravenido como nadie antes el valor social de la verdad, que es primordial, ha sido primordial en la existencia de la nación vecina. Así que para estas fechas ya debe estar cerca de las 5 mil mentiras en el curso de su gestión al frente del país que se paboneaba de ser el mayor valor que le daba al sexto mandamiento de la ley de Dios y quizá pueda alcanzar las 10 mil mentiras al terminar su gestión el 19 de enero del 2021.